Música Queríamos encontrar algo para quienes no tomamos licor Que fuera una opción saludable, que tuviera buen sabor Que no estuviera tan industrializado, verdad Porque llegas a un lugar a conseguir algo para los que no tomamos Y normalmente todo es full azúcar, super industrializado y nada natural Pere Bebidas es una empresa familiar Es una bebida natural, ligeramente gasificada Cero preservantes, cero aditivos Empezamos a probar, empecé a probar A conocer un poco como se hacían refrescos y tal Y terminamos creando un refresco, elaborando un refresco Bastante artesanal al principio, muy básico al principio Y la familia le gustó y entonces lo incorporamos como una bebida de la familia Música Los amigos empezaron a probarlo, nos empezaron a comentar que les gustaba mucho Nos dieron recomendaciones de qué podría pasar si le cambiábamos tal cosa O qué podría pasar, por qué no hacíamos para la próxima fiesta tal variación en tal cosa Y el destino nos empezó como a llevar a que nos moviéramos de nuestra bebida Nuestra bebida familiar a dar un pasito pequeño Y conseguir conocer mejor, digamos, cómo elaborar refrescos Los procesos, todo lo que tiene que ver ya con una bebida formal Y así empezamos La primera venta la hicimos con un cliente Que fue, bueno, fuimos a un bar de cerveza artesanal Y nos encantó el lugar Ese día, bueno, como a la tercera visita que hicimos Le comentamos al dueño del local Que nosotros estábamos familiarmente y empíricamente Haciendo una bebida artesanal en la casa Él se mostró muy interesado Le llevamos una botella por sabor Le encantó Y ese mismo día nos hizo un pedido de 48 botellas de Pérez Corrimos como locos O sea, fue aquello un shock Porque no estábamos preparados para ese pedido Y esa fue la puerta inicial Mi hija y mi esposa estaban más en el tema de elaboración De la bebida Y probar, digamos, algún otro sabor Que podría hacer que funcionara Cuando eso solo teníamos el limón Y yo me estaba encargando Sin mayor estructura A conocer qué requería para hacer de esto un negocio Entonces, bueno, el tema de las botellas El tema de las chapas Permisos No tenía ni la menor idea Lo complicado que era tener un producto alimenticio Que en el fondo eso es El etiquetado Las patentes Todo tiene un procedimiento largo Para que te den los permisos Hay que salirse de la casa Y entonces ya va a conseguir un local Que el local Que tenga los requisitos Para poder Tener la aprobación del Ministerio de Salud Y otros permisos Que poco a poco hay que ir recogiendo Porque si no No podemos tampoco Llegarle a un cliente Sin una patente Sin un permiso Sin un registro Entonces Tenemos poco tiempo Más bien Nos hemos topado Con mucha suerte Para que cada permiso Y trámite Que tenemos que hacer No nos haya entrabado Tanto De ahí que creemos De que vamos muy bien Por muy buen camino Y estamos Donde estamos En tan corto plazo Porque ha gustado mucho Retos Y son muchos Pero también han sido Los obstáculos ¿Verdad? Porque desde la escogencia De la fruta No solo O sea No siempre está igual Hay veces que llega uno A cenar No hay fruta En ese momento El tema del frío Por ejemplo Hay un Podríamos decir Un monopolio de frío En los lugares En los puntos de venta Entonces Un refresco Que no tiene Su propio frío Para llamarlo así Sus cámaras Sus congeladores Sus refrigeradoras Tiene un gran problema Para poder entrar En mercados ¿Verdad? Tanto en restaurantes Como en abastecedores Que la gente se acostumbre A una bebida 100% natural Ya también es Como otra filosofía No todo el mundo Está ahora Con esta idea De tomar cosas Y disfrutar Cosas saludables Y por otro lado Al ser artesanal El proceso Es más lento Y el costo Es un poquito Por ser artesanal Es un poquito A veces elevado Lo cual nos hace Quedar en desventaja Con las grandes cadenas ¿Verdad? Porque no podemos competir Con el precio de ellos Poder hacer A mano O tener que hacer a mano El embotellado El enchape El etiquetado Escoger la fruta Discriminar Cuál no nos está sirviendo Y tener que cambiarlo Luchar Porque siempre Podamos conseguir Fuera de temporada Maracuyá Por ejemplo Ahora Hay una cadena De gente Que bien que mal Está involucrada En el proceso económico De la operación ¿Verdad? Entonces Desde el señor Que nos trae los limones Desde el señor Que nos vende La hierbabuena O sea ¿Qué pasaba antes? Cuando no estábamos nosotros Somos pequeñitos No estoy diciendo Que es el gran mercado O la gran economía Cambiando por nosotros Pero ¿Qué pasa si la gente Entendiera eso? ¿Verdad? O sea Que el limón Que nosotros compramos Hoy en la mañana Alguien en una finca Lo pió Y hay gente Que está Ganando O viviendo Con ese Encadenamiento De un producto De un producto Tan pequeñito Como es Pérez Ahora ¿Verdad? Versus Un refresco Que está En un refrigerador Y que viene De otro país Por ejemplo Hay una gran diferencia Entre lo local Y lo industrializado Común O lo que estamos Acostumbrados a ver ¿Verdad? Todo tiene un balance En Pérez Desde el momento En que se labora Entonces yo creo Que ese es Con tanto cariño Yo pienso Que ese es El ingrediente Principal El cariño Lo nivelado Del azúcar El ligero gas Porque no es Una bebida Altamente gasificada Sino es apenas Una burbuja La que se siente En la boca Que se saborea Y se disfruta Y se disfruta Y se disfruta Y se disfruta Y se disfruta